Ay, hasta que se me hizo Adriana Ríos, salud, primero salud, un tequilita y un roncito, porque la verdad es que se antoja, no, ya terminaste ahorita, déjame, déjame. Vamos a cerrar bien la noche, ya, estaba esperando para tomarte. Ah, ya estaba esperando para tomar, no hombre, lo que pasa es que sí se antoja para platicar contigo, ya lo hemos hecho en Zoom y todo, pero no habíamos tenido chance, porque te andas que a Miami, que todo el rollo, que acá y, y ha sido un año bien, bien importante, estoy segura que para ti también, no nada más de los que lo vemos por fuera, también tú que estás ahí viviendo las cosas que ya querías vivir, pero la pandemia no te había dejado. Sí, la verdad que sí, apenas ahorita se nos acomodó todo lo de la gira de medios y se nos dio el gusto de echarnos, iba a ser mezcal, pero ya echamos tequilita y otras cosas. No, no, ya tomó. Puro ron y tequila, sino otras cosas. Limón y la, y la de sangrita. Oye, pero sí tenías muchísimas ganas, lo habíamos platicado ya de que fuera en forma, llegó el momento y empiezas a salir y, y vas a esta convención de Billboard en donde te toca hablar de tus canciones, porque es bien importante decirlo, que eres una cantautora de, y la verdad es que no hay muchas. Sí, la verdad que sí, yo creo que mucho de eso, Teres, que me ha abierto las puertas al tema de la composición, porque no sé si te lo llegué a decir, no sé, como que siempre es como que, ay, que, digo, gracias, ¿no? Me gusta echarle ganas a la imagen y todo, digo, pero a fin de cuenta, pues lo que realmente que te explico, lo que es más importante yo siento que es el tema compositivo y lo que le da uno a la gente, ¿no? Así es que es bien importante, pero también, como dices tú, el cantar, porque tú interpretas maravillosamente tus canciones. Obviamente, cuando uno escribe las canciones, la mayor parte me imagino que son cosas que te han pasado y lo hemos platicado, pero también hay cosas que te has dado cuenta o que te han contado, etcétera. Entonces, es bien importante el interpretar bien esas letras, Adriana. Sí, yo creo que es más fácil interpretar las canciones o las historias que son tuyas, ¿no? Porque yo siento mucho que pasa mucho en las mujeres en el regional que les mandan canciones y no es lo mismo cantar algo que te manda alguien más a que realmente que tú lo hayas vivido, ¿no? Y que te han, ya lo platicábamos, te han trapeado, tú has trapeado y de todo, porque si no, no tiene chiste, ¿no? Sí, yo creo que, fíjate que como compositora yo siento que soy bien, bien, este... ¿Intensa? Intensa. O sea, intensa, pero no así como problemática, intensa de que amo, amo, odio, odio y, ¿sabes? O sea, sí, sí, intenta. ¿Tóxica? Dirían los dos carnales. Depende, mira, yo siento que depende si él... Yo siento que una mujer se hace tóxica y celosa dependiendo si el hombre... ¿Me pueden decir groserías? ¡Claro! Si el hombre es muy cabrón, o sea, si es muy cabrón, pues tú obviamente estás así como avispa siempre viendo que andando viendo otra vieja, así como sabes ese tipo de cosas porque me ha pasado. Y hay otros que no te dan motivo, pues que ni te tienes que preocupar. A ver, pero ¿por qué busca una mujer, por qué busca un cabrón y no un hombre normal? Porque si no te aburres, ¿sabes? ¿Verdad? ¿Verdad? Es que es la verdad, o sea, como que dices, no, pues la verdad sí se me antoja como que me grite, que yo le grite, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, como que de ese, como de ese, a veces yo, mira, es intensidad. Sí, que te peleas y como que... Sí, porque ya sabes lo que viene después, después de una pelea, viene en grandes momentos. Reconciliación, reconciliación. Sí, sí es cierto, también nosotras somos medio tóxicas, ¿sabes? Sí, la verdad que sí, como que fíjate que me pasa mucho de repente en mis relaciones, pasa que digo, esto está muy tranquilo. Qué hueva. Qué hueva, hay que hacer alguna maldad, para que se ponga la cosa buena. Así es, sí. Así es, que también de repente como que, digo, no siempre provocar celos, ni que los provoquen a ti, pero también es bonito. Que te celeen, ¿verdad? Claro. Y provocarlo así como, nomás de repente en una miradita de que, ay, qué guapo un muchacho. No, y además tú como artista también, pues imagínate, debe haber muchos chavos que quieren contigo, que te persiguen y pues también tener una relación con alguien. Cuando tú eres artista, pues debe de ser difícil, ¿no? Fíjate que ya me han dicho, seguro te tiran el rollo un chorro y yo, no. No. No, te lo juro que no. Te tienen miedo, pues te tienen miedo con lo que cantas y con lo que escribes. Ya sé, los ahuyento, porque yo estaba así, obviamente, pues a esa panza y todo así, pero así como que del medio, cosas así, que yo digo, oh, sí, ¿le gustó? No. Es que te iba a decir, mira, lo que pasa en este medio, digo, me imagino que no nada más en el regional, pero sobre todo en el regional, que es un género machista, y quien me diga que no miente, porque todavía sigue siendo muy machista, aquí tenemos a una representante regional mexicano, pero puedo contarlas con los dedos, las que se conocen, ¿no? Entonces, estamos en un género machista, pues es el triple de difícil. Sí, yo creo que sí, sí, pero siento que ahorita estamos en un momento un poquito más flexible, ¿no? Gracias. Yo siento mucho por todo el movimiento que ha habido en redes sociales, quieras o no, el tema de las marchas, el tema de las redes, el tema de todo ha ido de un chorro y siento que sí ha habido un poquito la brecha de romper un poquito, pero de que es machista, es machista. Exactamente, pero ya como que dicen, bueno, pues ya ni modo, vamos a dejarlas que canten. Mira, yo una vez platiqué con un programador de la Ciudad de México, no puedo decir más, pero de la Ciudad de México, y me decía, es que las mujeres no están hechas para el regional mexicano. Así, entonces yo decía, bueno, y Lola Beltrán, Lucha Villa, María del Lourdes, Chayito Valdés, por Dios. Y me dijo, sí, pero si tú las cuentas, pues son muy poquitas, Jenny, ta, ta, ta. Dice, entonces, sinceramente, Tere, la verdad es que no están hechas para este género. Y bueno, mira, te voy a decir como lo dije alguna vez, levantar a un artista masculino con billetito y con poquito carisma y poquita voz, cualquier empresa, levantar a una vieja, no más los que tengan, mira, huevitos para hacerlo y que tengan realmente visión, porque digo, eso es un trabajo, no te voy a decir fácil, así tronando los dedos, que cualquiera va a ser artista rápido, pero levantar a una mujer es mucho más difícil. Es mucho más difícil y quien se avienta que en este caso afinarte, dices, oye, qué buena onda, qué chido exactamente que están ellos dispuestos a, porque digo, para todos se necesita dinero, ¿no? Para todos una infraestructura, para, o sea, para todo. Y sabes. Hasta para el amor y los matrimonios. Cuando no hay dinero, híjole. Es un contrato de también los matrimonios, ¿eh? Es una relación de intercambio, pero fíjate, lo chido de, en cuestión de la disquera que yo veo que, que veo brecha aquí, es que los que están, a ver, vamos a hacer, no entrando en colaboraciones, ¿no? Porque yo te voy a decir algo de que, ay, que me han preguntado de colaboraciones, que nos quedan, los acabo de conocer hace dos semanas, no había podido por pandemia, entonces, no es así como que, hola, haz una colaboración conmigo. Yo siento que una colaboración es como que, ya cuando, oye, nos conocimos. Hay química. Te llevas bien chilo, pues escribimos una rola, ¿no? Pero, te digo, dejando eso de lado, ellos realmente se han portado curada conmigo. Por ejemplo, cuando fue la Feria de Tijuana, los dos fueron que, ah, ¿saben qué? Felicidades a su paisana, Adriana Ríos. Digo, eso se me hace bien chido, porque muchos así como que, ah, sí, la artista de la disquera. Lo he visto con otras mujeres que están en disquera, que ni siquiera así como que les dan el... Y ellos se han portado curada, pues, entonces, eso se me hace que habla muy bien por parte de la disquera, porque bien ellos podrían hacer como caso omiso. Y realmente siento que, o sea, la gira de medios, yo siento que eso es un súper mega check para afinarte. Y es un ejemplo para otras disqueras de que, dude, ustedes tienen a sus artistas femeninas, vean lo que están haciendo aquí en la disquera, que aquí sí nos están apoyando, porque mujeres no tienen... Me cae que digan, hay una vacante. ¿Por qué una? Vacante, pues, de qué ríos, sí, o sea... O sea, después de Jenny, pero ¿por qué tiene que haber una? Y ¿por qué tiene que ser como Jenny? O sea, ya Jenny tuvo su momento, ya pasó, ya necesitamos cosas diferentes. Y en este caso, mira, a mí a veces me dicen, ¿estás loca? ¿Cómo te atreves a decirlo? Yo creo que Jenny era una gran intérprete, pero ella no escribía canciones, escribió muy poquitas canciones, conectó con el público maravillosamente, tuvo su momento, pero estamos viviendo otros tiempos. Sí, tuvo su momento y lo aprovechó y... Y maravillosa, claro. Muy padre. Pero, por ejemplo, te digo, eso de que digan de que... Porque siempre hay como que el tema de que está una vacante libre, yo, pero ¿cuántos hombres en regional no hay? Porque tiene que haber una sola mujer. Por eso te digo, a mí se me hace muy buen ejemplo lo que está haciendo ahorita la disquera por mi parte. Claro. Que es como que, ok, la apoyamos, la movemos, o sea, pues, otra disquera, muévanla, ¿sí me entiendes? O sea, si ahí está el talento, pues, échale, échale. Exactamente. Bueno, hablabas de esta maravillosa oportunidad de estar con los cabrones y bajos. Ajá. Con el fantasma y con los dos carnales que, bueno, yo creo que es... Definitivamente son dos de los artistas más importantes del género en este momento. Y a ti te toca, órale, vas con ellos, te sumas a la gira y debe de ser impresionante el primero, el que salgas a abrir y que digas, híjole, ¿qué va a pasar, no? Sí, de hecho, en el concierto de Tijuana siento que fue así como que dije, te la tienes que rifar, pues, porque es tu primer carta de presentación, ¿no? Porque tienes muchos ovarios, tú. Pues, sí, somos del club de los ovarios bien puestos. Sí, ya sé, por eso nos llevamos bien. Luego, luego hicimos click. Sí, pero desde el primer segundo. Sí, la verdad que sí. Entonces, realmente, sí se aprovechó bien la oportunidad y pues yo espero que se sigan dando estas chanzas porque, pues, realmente es lo que decimos, ¿no? ¿Qué se necesita? Pues, exposición. O sea, realmente ya el público decía que si estás bueno o no, si te siguen o no te siguen, pero mientras haya la exposición, vamos a ver si hay el resultado, ¿no? Así es, así es. ¿Has hecho cuántas fechas y cuántas te faltan con ellos? Mira, ahorita he hecho dos. Tengo otra el 31 de octubre que es en Perry. Esa es muy grande. Sí, esa creo que son 20 mil personas y igual soy la única mujer que va. Entonces, este, te digo no porque, no por decir, soy la única mujer que va, sino porque digo, tú. Pues, sí, soy la única mujer que va. O sea, como que está, tienes que hacer un buen papel porque si no, soy como que, ay, esa fue la que metieron, ¿sabes? Entonces, si quieres uno, sí son las dos cosas que están en la, en la balanza. Y por ahorita otras fechas, le voy a guiñar, lo voy a la Diana, estamos por confirmar. ¡Ah! Estamos por confirmar, que nos manden el mensaje, que nos digan Simón. Sí, nos mandan ahorita, ahorita lo de Simón, pero. Lo dices, por favor. Lo dices, por favor. A ver qué onda con las nuevas fechas. Un vestuario maravilloso. Que primero lo que tú me dijiste, a ver, yo no me voy a poner un sombrero porque, que a mí no me gusta. Y además, ¿cómo te vas a hacer tus, tus peinados? Lo único que batalla es eso con los audífonos, ¿sabes? En las entrevistas porque me lo, me lo aplastan. Pero sí, no es lo que estábamos platicando hace ratito que digo, es que, que con Tejana y digo, o sea, yo respeto mucho, pero yo no puedo ser tan hipócrita así en mi vida. O sea, una vez, una vez Luce me puse el chingado sombrero al revés. ¡Ay, no! Dije, ¿qué tal? Me pusieron, eh, la muchacha tiene el sombrero al revés. Dije, jamás me vuelvo a poner sombrero. Dije, porque no, no. Lo puse para un video porque ahí sí quedaba perro con las chaparrerillas y así. Pero así como que yo venga, aquí con mi sombrero. En mi vida, o sea, mi papá es de Sinaloa, de Villa Unión, así, de rancho. O sea, bien sinaloense. Y jamás ha usado sombrero, pues. Entonces, por eso digo yo, pues, ah, pues, a qué meterle que a versatilidad. Exactamente, pero bueno, sí te fuiste hasta, bueno, hasta los extremos, pero maravilloso porque la pedrería, además ustedes no saben, pero tiene un equipo aquí que le cuida el maquillaje. Sí. Te quita en serio. No, me ayuda mucho el Fernando, la neta. Y este, pero sí. Ay, así que andamos haciendo lo de los billitos y todo. Y la verdad, pues, a mí sí me gusta mucho el fan. Me gusta ponerme cosas exóticas, pues. Así me gusta andar camiéndolo en la calle y digan, qué pedo, qué trae puesto. Yo sé. No, y la verdad es que en la vida, o sea, en la vida, en tu vida cotidiana, sí te vistes diferente, o sea, sí muy llamativa. Sí, cuando es como de presentación, pues, sí me gusta. Te voy a decir algo, mira, el traje que usé el primer día en la feria de Tijuana, la neta no me gustó. Se me hizo muy elegantioso. Dije, no, no, no. Pero sí este, pero, pero este. Está más chido, sí. Sí, no, está como un poquito más acá. Anda de saber que está pegadísimo, tiene un cuerpazazo. Ay, gracias. Pues, sí. Ay, y eso que anda inflamada hoy. No, sí, ya llevamos todo el día mucho pan, mucho gluten. Mucho gluten, y ahí se nota el gluten, pero no, hombre, tiene un cuerpazazo. Pero además, estos diseños, me contabas que son de alguien muy importante, muy reconocido, y este, y que tú lo localizaste y dijiste, quiero que me hagas la ropa. Sí, fíjate que fue por medio de un amigo que se llama Alex y le mandó, mira, esta chava es nada en el género, es de regional. De hecho, él trabaja mucho con Ana Bárbara. Ok. Con Thalía, o sea, extremo con la Cardi B, ahí tiene un traje que le hizo. Hay cualquier cosa. Ya sé, ¿no? Cualquier cosa. Y ya llegó y le presentó el proyecto. Y dijo, ah, creo que sí, yo le apoyo. O sea, llegué que fue, antes de venir para acá, fue el sábado, fui a Los Ángeles, y le dije, sabes que mira, tengo tal entrevista el lunes, el martes y el miércoles. Escógeme, dice, yo siento que te echo. Él me dijo, yo creo que te pueden quedar muy bien los catsuits, que son estos, ¿no? Sí. Dice, úsalos, este, llévatelos, luego me los regresas y yo, ah, bueno, pues me los llevo. Está maravilloso porque, de verdad, digo, hay que tener el cuerpo, ¿eh? Y la altura y todo. ¿Cuánto mides, Adriana? Uno setenta. Sí, uno setenta y es tijuanense, pero de verdad. Ya sé, ¿no? Luego me ven, es que está bien grandota y yo, es que mira, yo fui basquetbolista también. Ah, ok, ok, ok. Oye, bueno, decías hace rato, lo de las colaboraciones, pues se tiene que dar en algún momento, pero sí estaría maravilloso, ¿no? El que pudieras hacer algo con voz de mando, con los dos carnales, con el fantasma, con toda esta gente maravillosa que está en Afinarte, ¿no? Yo estaría muy padre, mira, ojalá que sí se preste, porque, pues yo obviamente, puesta, este, ya por parte de ellos, yo creo que sería un muy buen ejemplo, no muy buen ejemplo, pero creo que es, es como la primera vez, ejemplo, y ahí Balvin Rosalía, ¿no? Sí. Él le introdujo y la morra ya estaba ahí, entonces él le dio como que esa introducción, esa validez. Exacto, como de ese, ese, ese voto de confianza. Ese voto de confianza, entonces yo la verdad sí veo que los chavos son bien alivianados, este, muy respetuosos, está la apertura, entonces, y como componemos, entonces yo creo que podemos dar esa facilidad de que se pueda hacer algo, algo chido por ahí. Porque eso estaría maravilloso. Bueno, ahora, hablando de componiendo, tú estabas, digo, fuiste aquí a Billboard, a esta sesión de, con otras compositoras, en el caso, por ejemplo, de Ana Bárbara o de alguna de ellas, ¿se dio alguna plática como para hacer algo juntas? Fíjate, con Ana. O de pleno hubo mamonería. Fíjate que no, todos eran así como bien, bien relajadas, te dije, era la neta, pero no, de hecho llegó Ana Bárbara y se sentó aquí al lado y yo dije, no sé cómo abordarla, así como sin verme toda la mensana, hola. Entonces, ella. ¿Puedo tomar una foto contigo? Y así, güey, así. Sí. Sí, maldito. No, me entallé. A ver, dale, a ver si volteaba. No, busqué. Y la, ¿no? Y ella me volteó y fue como, hola, así como, hola, y tú como, qué, qué, pues, qué pedo contigo, ¿no? Y yo, no, pues aquí nomás. Aquí iba pasando, iba pasando. Me sentaron aquí. Sí, pues hola, ¿no? Y tuvimos una buena plática y luego hicimos como match porque como que traemos, pues la Aletana es bien buen pedo, o sea, es bien. Sí, 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 muy respetuoso. Yo la imaginaba así como más fresona. Ajá. Y no, es así, arrabalerita como, no, ah, 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 es el estilito, ¿verdad? Es el estilo. No, es una dama, es una dama, pero sí me sentí, o sea, como que identificada. Tranquila, tranquila. Ándale, sí, sí, es muy llevable. Yo soy arrabalera, ya no. No entiendo. Yo soy la arrabalera. O sea, me ven y no, no. ¿Y sabes con quién? Con esta morra y bonga, la de Rancho Humilde. Y de qué tal, otro rollo, ¿no? Sí, yo también, llegué y llegué. ¡Qué peda morra! ¡Qué no sé qué tanto! Entonces estuvo curada porque era como que Ana, o sea, yo era como que en medio de las edades. Y Ivonne, que era como que la más chica. Y Lupita. Ajá. Entonces con Ivonne estuvo curada porque ella trae mucho el tema, por ejemplo, el tema del feminismo, en ciertos tipos de cosas. Entonces me gustó varias letras ahí. Y de hecho platicamos, nomás que íbamos así como que a la carrera. Y tuvimos fecha ese mismo fin de semana, ella estuvo en la Monumental, nosotros en la feria. Nos mandamos un mensaje, le dije, güey, pues a ver cuándo nos sentamos porque yo siento que con ella se puede hacer algo chido. No, y además, digo, falta que Jimmy les deje, ¿verdad? Pero yo creo que sí estaría padre. Sí estaría chido, ¿eh? Algo tumbado. Eh, tumbado. Ay, no, no, no empiecen. No empiecen, por favor. Ay, no. No, por favor. No, por favor. No, por favor. Vas bien. Vas bien con la que sigue de mí y esas canciones maravillosas. Es que no hay ni cuál escoger. ¿Te acuerdas que te contaba yo cuando me mandaste las canciones y que las escuché? Iba yo en la carretera, que lo tengo ahí en mi teléfono y todo. Qué maravilloso tu disco. Ah, muchas gracias. Y fue un proceso de selección ahí, pues, eh, medio larguito, pero siento que se escogieron mil los temas. Ahorita hay que ver qué es lo que va a seguir, lo que estaba pensando. Dijo, tengo que escribir para ver qué vamos a sacar. Porque me imagino que ya tienes que estar pensando en lo que sigue, ¿no? En el siguiente disco. Sí, es lo que estamos platicando. A ver cómo cerrábamos el año. Ahorita vamos a tener juntas. Ay, ahorita me voy a enterar, me voy a enterar que qué van a hacer, qué van a hacer, porque ya está a la vuelta de la esquina el cierre de año, Adriana. Sí, la neta que sí. Otro año más. Y tenemos que cerrar fuerte porque siento que ahorita vamos ahí. Exacto. Vamos bien para que no decae, que no decae el ánimo. Entonces, ir pensando qué es lo que vamos a hacer para enero. Y pues ya está a la vuelta de la esquina, ya vele pensando, porque sí necesitamos continuidad. Que fíjate que eso es bien importante, ¿no? La continuidad, porque ahora sí ya estás, ya estás aquí, ya estás haciendo medios, ya no hay vuelta atrás. Sí. Sí, hay que aprovechar ahorita que estamos en el... Yo siento que es que lo que dicen, ¿no? O sea, la carrera del artista es estar ahí, 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 que no bajas. O sea, si llevas una curvita, la gente se le olvida muy rápido. Entonces, entonces tenemos que estar sacando, o sea, mi trabajo es entregarle, yo creo que la disquera contenido, no, estas son las canciones, este, qué rollo, hay que abrir como equipo, cómo las movemos y ya yo, pues, decidir. Yo hago mi chamba y, o sea, el deches es trabajar en aquí. Y sobre todo seguir pensando también en esos videos maravillosos que se te ocurren, en esas ideas locas que tienes, ¿no? Ya sí, la neta sí, hay que conseguir directora, porque ya se me acabaron las ideas. Oye, pues, muchísimas gracias y pues vamos a tomar un nuestro tequila. Digo, tu tequila, yo, nombre y el ron y muchas gracias, Adriana Ríos. Y bienvenida, como ya te había dicho, bienvenida a las grandes ligas, pero ahora sí ya presencialmente. Ya sé, ya nos tocaba. Ahí vamos a estar en el rodador, cómo nos va. Así, ahora sí, salud, saludita. Gracias. Gracias.